Ocho de la mañana con nueve minutos, queremos presentarles un nuevo sector que estaremos compartiendo una vez a la semana para vivir sano justamente, y esto se ha denominado Kumara Jacaya. Y para ello, por supuesto, tenemos invitados, tenemos especialistas, y estamos viviendo en una época complicada para Bolivia, en la época del COVID-19, y en un principio se lo adelantábamos, el tema de los embarazos, el tema del COVID-19, me imagino que además en esta época ha debido aumentar, está con nosotros el ginecólogo Luciano Gutiérrez, con quien vamos a compartir información que es realmente importante porque queremos vivir sano. Gracias por acompañarnos, por visitarnos acá en Despierta País. Doctor, buenos días. Sí, muy buenos días. A toda la teleaudiencia de Despierta País, muy buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes unos minutos y siempre hablando de salud. Así es, en este momento las mujeres embarazadas, las mujeres que acaban de dar a luz, o las personas que están realmente amamantando, están muy preocupadas con este tema del impacto que pueda tener el COVID-19 en ellas y en sus bebés. Hay mucha susceptibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos para estas personas, tomando en cuenta de que hay un conocimiento de que son vulnerables a poder contraer esta enfermedad? Bueno, yo quiero hacer algunas consideraciones que considero importantes. La primera, de que los ginecólogos en Bolivia, vamos a tener bastante trabajo de aquí a unos meses, justamente productos de la cuarentena. Llamaban a pacientes por terreno y decían, doctor, estoy con náuseas y vómitos. Así es el COVID. No, señora. ¿Cuándo fue la última menstruación? Tal fecha. Es muy probable que esté embarazada. Van al consultorio y se encuentran con el embarazo. Lo segundo que hemos tenido en esta época y hemos aprendido, es que con el temor, con el miedo que tenía la embarazada de dar a luz, no llegaba la semana 37, semana 38, que es lo más frecuente que nazca el bebé aquí en la Ciudad de La Paz. Han llegado a las 40, 41 semanas. Tenían miedo de llegar a la clínica o al hospital por tener... Señora, usted tiene 42 semanas de gestación y hay que hacer una inducción, hay que sacar el bebito, porque el bebito se puede morir dentro del útero. Sí, doctor, ¿estás seguro? Sí, aquí está la ecografía, su fecha de última menstruación. O sea, había mucho temor de la paciente. Bueno, y yo debo decir de que hemos tenido muchos insabores, uno de los primeros insabores, de que hemos tenido muchos exámenes falsos negativos y falsos positivos. La paciente, para ya las últimas semanas, pedíamos prueba de COVID. La paciente completamente asintomática y teníamos una prueba de COVID positiva. Pero igual, teníamos que cuidar a la paciente o ir a la clínica con todo el equipo de protección, avisar a la clínica de que estamos llevando a una paciente con COVID. ¿Para qué? Para protegerla, cuidarla y no esté contagiando, diseminando la infección a los demás pacientes. Y hemos visto también que hemos sufrido bastante. ¿Por qué? Porque la madre se ha sentido sola, ya no estaba compañía del esposo, de los abuelos, que iban a ver cómo era el bebé, si todo estaba bien, si era hombrecito, mujercita. Querían conocerlo, los abuelos querían tenerlo en los brazos a los nietos. Pero lastimosamente, por evitar todo este problema de la propagación del COVID, hemos tenido que aislar a la mamá cuando tenían COVID positiva. La lactancia en estos casos no ha sido contraindicada. Al contrario, sí, recomendar que la mamá cuando esté con el bebé, se abre muy bien las manos y esté con barbijo y no ha habido ningún problema. Eso lo hemos discutido con los pediatras y no hemos tenido absolutamente nada. Pero lo que yo quiero decir ahora, Cindy, es de que seguimos en guerra. La guerra no ha terminado todavía. Y mientras no tengamos la vacuna, no podemos decir que estamos todos tranquilos. Yo tengo mucho miedo de que tengamos un rebrote en este caso. Pero de todas maneras, yo felicito a las embarazadas porque son muy cuidadosas, están muy atentas a las recomendaciones. Evidentemente, se han prohibido los baby showers, reuniones, que quieren ir a ver a la riguita, que quieren estar con la familia, y han sido muy obedientes. Y también recomendar que estén siempre aislados, porque a veces el esposo llega del trabajo, ha estado con gente que tiene COVID y puede llevar la infección. Entonces, este tiempo también la embarazada ha estado un poquito aislada dentro de su dormitorio, en la casa. Y si había un hijo o un hermano que había COVID, es también trágico. La paciente estaba completamente asustada y temerosa. No olvidemos que el embarazo produce estrés. ¿Cuánto está pesado mi bebé? ¿Está sano? ¿Está completamente bien desarrollado? ¿No tiene una malformación el bebé? ¿Cuándo va a nacer el bebé? Y sobre esto viene esta famosa pandemia del COVID, que me ha asustado a las embarazadas. Pero igual las estamos cuidando, estamos con telemedicina resolviendo sus dudas, estamos evitando que la paciente vaya al consultorio, estamos trabajando con varios laboratorios, con LabClinix especialmente, que la paciente va, le toma la muestra y los resultados nos pasan inmediatamente vía internet y estamos pasando a la paciente, evitando que la paciente vaya al consultorio o vaya al laboratorio para evitar una contaminación. Sin duda alguna, ¿no? Un tema totalmente delicado. ¿De qué manera el COVID-19 y toda esta situación ha afectado, por ejemplo, en el tema de los controles prenatales? Porque existe y ha existido mucha susceptibilidad. Justamente, uno, porque no querían asistir a estos controles por miedo a contagiarse. Y por otro lado, tampoco en los hospitales se les permitía la llegada a ellos. Entonces, han tenido que prácticamente aguardar ahí en sus casas sin saber la evolución de todo esto. Hemos trabajado bastante en telemedicina. Evidentemente, si la paciente está pidiendo líquido, no podemos decir, ¿sabe señora, quédese en la casa? O si la paciente está consangrado, con una hemorragia, quédese en la casa. En ese caso, inmediatamente la llevamos a la paciente de la clínica. Cualquier complicación. Pero hemos estado tranquilizando, hemos estado hablando con la paciente por telemedicina, dándole sus dudas, aclarando sus dudas y dándole la medicación correspondiente. Especialmente dándole el ácido fólico, el magnesio, el calcio, de acuerdo a la gestacional de la paciente. Y a Dios, gracias, nos ha ido bien. Yo he tenido solamente, debo decirte, en esta pandemia, un mal momento. Es una señora que llegó del Beni, y llega a la clínica, y me llama el médico interno y me dice, doctor, no hay latido. 34 semanas de gestación. Llego a la clínica, la llevo a mi consultorio, hago la ecografía, no había latido, evidentemente. Es un olvido fetal. Esto no fue atribuido al COVID. La paciente pensaba que era por el COVID, sino que era porque tenía la presión alta y hizo un desprendimiento plantillo de la paciente. O sea que hay cosas también que no se le puede achacar todo al COVID. Hay patología propia del embarazo. Doctor, en el caso del parto, porque ahora como requisito es la prueba del COVID-19, muchos no saben si están contagiados o no están contagiados, porque lo que hablábamos, no pueden haber personas totalmente asintomáticas. ¿Cuál es el proceso? Por eso, supongamos que uno quiera realizar un parto normal. ¿Se puede o necesariamente hay que hacer cesárea en caso de COVID-19? Te voy a dar con el corazón, Cindy, y con el salvo a mis pacientes. Aquí hay siempre intereses creados. Para el médico, para el ginecólogo, es mucho más fácil. Ya contigo, Cindy, vamos al quirófano, te opero 40 minutos y lo doy. Estoy libre, puedo ir a comer, almorzar y demás. Cosa que yo no lo hago. Qué bien. A mí me encanta mucho el parto, ¿ya? Y justamente muchas pacientes me recomiendan porque me gusta mucho la obstetricia y mucho el parto, ¿ya? Yo siempre digo, la paciente que le ha hecho una cesárea, no me recomiendo una paciente, nunca. Pero la paciente que le ha hecho un parto, me recomienda 10 pacientes que están viniendo a buscar porque me gusta hacer el parto. Y en este tiempo de COVID, han estado discutiendo dos grupos, que es mucho más por miedo que el médico se contagie, el equipo es mejor hacer una cesárea que hacer un parto. Yo soy partidario de hacer el parto. ¿Por qué? Ha nacido el bebé y la señora a las horas se puede ir a la casa, evitar ese contagio de que está en la clínica, con el personal de enfermería. Pero si esta persona tiene COVID-19, ¿puede tener parto normal sin ningún problema? Sí, no hay ningún problema. Pero ojo, el equipo médico tiene que estar avisado que la paciente tiene COVID, tenemos que tener nuestros barbijos, nuestras cámaras, nuestras máscaras de protección, un material especial de bioseguridad que nos dan en la clínica para llevar el contagio de los médicos a la casa después, evitar ese contagio. Pero mi recomendación, en esta época de COVID, la mejor alternativa, y eso lo publicó en mi Facebook, siempre lo mejor es ser parto. Y muchas pacientes me han buscado, me han dicho, doctor, usted que hace parto, no va a hacer parto, y le hemos hecho parto. La ventaja que tenemos, Cindy, que en el consultorio podemos decir a la señora, señora, usted va a tener un parto, o va a tener una cesárea, porque hacemos el doper, hacemos muchas valoraciones para decirle. Antenoche, te cuento esto para cerrar, y le mando un saludo a la señora que está en la clínica alemana, nació un peso pesado, con 4 kilos 500, y la señora no quería. Le decía, pero mi amor, el cordón está en la parte baja, si se rompe la bolsa, el bebito va a comprimir el cordón, se llama un procúbito de cordón, y se va a morir el bebito. Tenemos las fotografías, la ecografía, hablé con el esposo, ¿qué hago? Esta noche vamos a ir. A las 10 empieza con dolor, la señora llegamos, y como que, constatamos que el cordón estaba en la parte inferior, que es un procúbito de cordón. O sea, primero iba a salir el cordón, y después el bebé. Entonces, esa tecnología la tenemos, para darles cuidado a la paciente, si va a hacer un parto, o si va a hacer una cesárea. Y también debo ser claro, de que las generaciones de ahora, no son tan valientes, como las mamás de antes. Muchas veces, al primer dolor, y aquí en cesárea. Doctor, cesárea, por favor. Y eso, tenemos excelentes anestesiólogos, la paciente llega a 4, 5 centímetros de hidratación, colocamos la peridural, y la paciente está tranquila y feliz, y se produce un parto. Doctor, para terminar esta entrevista, a mí me queda una duda, ¿este tema de la leche materna, ¿puede contagiar? No. Está demostrado, que no está contraindicada la lactancia, lo importante sí, es que la paciente, se hace muy bien los pezones, que esté con un buen aseo de las manos, y pueda delactar a los bebés, no hay ninguna contraindicación, el COVID no pasa la leche. ¿Recomendaciones para las mujeres embarazadas, las mujeres que han dado a luz, que tal vez tienen COVID, y no quieren contagiar a sus bebés? Por supuesto, siempre evitar, estar los más separados, ¿no? Es decir, yo siempre, siempre yo pienso que tú tienes COVID, estoy guardando siempre la distancia. que la madre tiene que estar constantemente con el niño, cargándole el barbijo, con el barbijo, lavado de las manos, y dándole la tarabra. No hay ninguna contraindicación. Bueno, entonces, a tomar todos esos recaudos pertinentes. Queremos agradecerle, doctor, por este espacio, por darnos estos consejos, para vivir sanos, y más en esta época de pandemia, y esperemos de que no sea la última vez que nos visite, para hablar de estos temas, sobre todo en el caso de las mujeres, que nos preocupa. Sí, un honor haber compartido contigo estos minutos, del CIESA, el programa Despierta País. Muchísimas gracias. ¿Algún teléfono que se puedan comunicar para consultas? Al 772-91568, o al consultorio 243-2671. Muy bien, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana.